Hola pues se les va a mostrar unos scripts de MuscleLegend para que puedan aquí farmear automáticamente sus músculos y muchas otras cosas más Así que bueno, vamos a ir a la descripción de este video donde dice descargar script Nos saldrá esta ventanita de aquí, le damos aquí donde dice descargar Esperamos aquí 15 segunditos, le damos aquí a descargar Se nos abrirá aquí link vertice, bajamos, le damos a free access with add Pulsamos aquí, le damos a like y esperamos 5 segunditos Una vez que ya hayan pasado los 5 segunditos, le damos aquí a like, le damos a continue Y se nos abrirá otra ventanita, le damos aquí donde dice doblo add Y nos saldrá este .zip, vamos a abrirlo y nos cargará esta ventanita de aquí Le damos aquí a siguiente, rechazar y ejecutar Ahora abrimos aquí este bloc de notas Una vez que ya tengamos aquí el bloc de notas, lo que tenemos que hacer es darle aquí a seleccionar a todo Copiar y lo pegamos a nuestro exploit Si usted no tiene ningún exploit, le dejaré el matzploit abajo en la descripción Y arriba a la derecha en una ventanita emergente con un video donde les explico como descargar e instalar el exploit Así que bueno, vamos a ir al Roblox Bueno y para más, una vez que ya estemos aquí en el Roblox, como ven ya tengo aquí el exploit puesto ya Le damos aquí a la jeringuita, le damos aquí a ejecutar Y se nos abrirá esta ventanita de aquí donde ya tenemos el autofarm También tenemos aquí un par de configuraciones Es un script bastante simple pero bastante eficiente también Como ven aquí también tenemos esto de los cristales que queremos poner Podemos poner este de acá y darle aquí a Hattach para que se abra el cristal solo También podemos darle aquí a seleccionar alguna herramienta de aquí Por ejemplo los setup, le damos a auto equip, auto rep Y como ven lo hace automáticamente, bastante épico También tenemos esto de auto reverit Si nosotros lo pulsamos se hará reverit automáticamente cuando se pueda Claramente, también podemos ir a cualquier destampa quien ataca Pulsamos aquí y con el auto rep prendido esto empezará a hacer repeticiones solo Sin que nosotros tengamos que hacer nada Y así empezará como ven ahí a ganar fuerza y muchas otras cosas También tenemos aquí velocidad, como ven tenemos super velocidad Como ven mis panas podemos seleccionar aquí también a alguien para matarlo Como ven lo presionamos, le damos aquí a kill player, auto punch Y empezará a pegarle automáticamente al jugador que estemos tratando de golpear Pero creo que no va a resultar debido a que ese jugador era bastante OP Y nos mató de un solo golpe No está épico eso Así que bueno, espero que les haya gustado este videito Mis panitas, suscríbanse, comenten, denle like Y hasta la próxima, adiós